Ecuador productor de cocaína que nunca lo fue 28 de febrero del 7 de 2012 capturaron 3.5 toneladas de cocaína a Bélgica 7 de junio de 2012 1500 kilos de cocaína con destino a Bélgica allá donde vivía la esposa de Correa vivía la esposa de Correa el suegro de Correa el cuñado de Correa los amigos de Correa a Bélgica ¿por qué carajo no a Portugal? a Francia, a Holanda, a Islandia ¿por qué no a Catar? ¿por qué a Bélgica? ¿por qué a Italia, Alemania, España? ¿por qué a Bélgica? ¿quién carajo había en Bélgica? que recibía la droga 16 de agosto de 2012 31.250 gramos de cocaína a Bélgica 24 de agosto de 2012 2.5 toneladas de cocaína a Bélgica 5 de septiembre de 2012 y todos los días 434 kilos de cocaína a Bélgica 8 de octubre de 2012 8 toneladas a Bélgica 12 de octubre de 2012 8 toneladas de cocaína a Bélgica 14 de octubre de 2012 8 toneladas de cocaína a Bélgica 22 de marzo de 2013 602 kilos de carbohidratos de cocaína a Bélgica 31 de octubre de 2013 1.500 toneladas de cocaína a Bélgica 7 de noviembre de 2013 16.500 toneladas de cocaína a Bélgica 6 de marzo de 2014 1.500 toneladas de droga a Bélgica 25 de agosto de 2014 8 toneladas a Bélgica 12 de septiembre del 2015 50.000 gramos de cocaína capturados a Bélgica 7 de diciembre de 2015 18.200 gramos de cocaína a Bélgica 25 feridos de 2016 4 de agosto de 2016 24 toneladas de pescado llevaban droga camuflada a Bélgica 12 de enero de 2017 3 kilos de sustancias estupefacientes a Bélgica 18 de enero de 2017 370 kilos de cocaína a Bélgica 4 de febrero de 2017 348.459 gramos de cocaína a Bélgica 10 de febrero de 2017 170 kilos a Bélgica 8 de mayo de 2017 1 tonelada de cocaína a Bélgica 12 de enero de 2017 2 toneladas de droga a Bélgica 19 de enero de 2017 370 kilos de cocaína a Bélgica 12 de mayo de 2017 7 drogas a Bélgica 21 de junio de 2017 47 toneladas de cocaína a Bélgica 19 de diciembre de 2017 ni en navidad descansaba este infeliz ladrón 1 tonelada a Bélgica 1 de enero de 2017 11.85 toneladas de cocaína a Bélgica díganme una cosa que ser humano por analfabeto que sea por partidario que sea de correa por mala persona que sea no se pregunta carajo una o dos docentes de envíos a Bélgica de droga ¿por qué a Bélgica? ¿por qué? ¿quién conoce Bélgica? ¿quién vive en Bélgica? y lo más grave esto es lo capturado y los miles de embarques no capturados aquellos que todavía sirven a este criminal deduzcan con un poquito de percepción usen el cerebro no solamente para robar y para degenerarse ¡piensen en la patria! ¡Rafael Correa Delgado es un narcotraficante! su padre fue una mula, una víctima este es un desgraciado que ha destrozado nuestro país y ha destrozado nuestra niñez a nuestros niños